El día de hoy, en la casa de los famosos, después de esa gran fiesta que vivieron los famosos, acuática, bueno, los primeros en despertar han sido Mayito y Arad de la Torre, literalmente a la 1 de la tarde, mientras tanto los otros famosos siguen durmiendo y quizás la jefa los despierte por la dinámica de las marcas, como sabes, bueno, varios patrocinios se han ido de la casa, incluso ayer Mario se estaba burlando de Agustín al darse cuenta que en Escafé se había ido y ya no estaba. No eran las tazas con sus nombres personalizados que estaba en este moro, ni lo que fue Kiernor, de igual forma Nutrioli y muchas otras más. Bueno, ahora como puedes ver tienen su café literalmente ahí en grano para hacerse directamente su desayuno día a día y además de esto vemos que Mayito empieza a pedir votos. Mayito en todo momento está pidiendo votos ya que realmente quiere quedarse junto a las chicas superponedoras y bueno, literalmente fue un entierro para Ricardo el que Sian se salvará a sí mismo. Sí, literalmente Ricardo sería frustrado, pero también a la vez fue correcta su decisión de Sian, porque él mismo dijo, si yo tengo la salvación, yo salvo a Gomita en vez de a Sian. Y sí, mencionó, yo prefiero que se quede Gomita a un Sian que apenas conozco en este proyecto y que ya sé que afuera ya no lo voy a ver, así que básicamente Sian hizo lo propio. Se salvó a sí mismo y bueno, mientras tanto Aras de la Torre también pide votos tanto para Mario, para Brigitte y para Karime que sí o sí se deben de quedar en esta casa. Porque quieren llegar los 5 a la final, donde Aras de la Torre nuevamente en un reencuentro quizás quede en el tercer lugar, ya que como para un top 1, no, la verdad no le dan los votos. Literalmente va a ser como un Cerboni cuando Ivonne Montero ganó y Cerboni quedó en el segundo lugar. Pues básicamente va a ser un Aras que quizás consiga de igual forma en esta temporada el tercer lugar, ya que en Bitbrother consiguió su tercer lugar. Y aquí en esta casa de los famosos quizás también consiga este tercer lugar, pero bueno, como te menciono, ellos van recién despertados y se dan cuenta que pues sí hubo mucho desmadre anoche, pero bueno, ya más tarde les contarán las chicas cómo pasaron su noche. Karime besando un pulpo, Brigitte a Sian y Gala Agustín. De mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.